Y a esta hora vamos a la base aérea general en jefe Rafael Urdaneta en el estado de Zulia con Enni Ángel. Adelante, te escuchamos Enni. Así es, muy buenas tardes. Iniciamos esta transmisión porque llega a esta hora el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hace acto de presencia el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención! ¡Fir! Para supervisar la preparación de las prácticas militares previa a la operación cívica militar del Bicentenario Angostura, a realizarse del 10 al 15 de febrero, donde demostrarán el apresto operacional con el que cuenta el cuerpo castrense. A esta hora el primer mandatario llega y saluda a parte del alto mando militar. Se encuentra el general en jefe Vladimir Padrino López, ministro para la defensa, así como también el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo. A esta hora también podemos observar que lo acompaña la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y la primera combatiente Cilia Flores. Llega el presidente de la República a la base aérea general en jefe Rafael Urdaneta, ubicada acá en el estado Zulia. Y con este recibimiento el alto mando militar reconoce su mandato constitucional como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y como comandante en jefe... Honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ...comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención, presidente! ¡Atención, presidente! ¡Atención, presidente! ¡Atención! ¡Atención, presidente! ¡Atención, presidente! ¡Al pecho! ¡Ar! ¡Al trote! ¡Sí! ¡Déjale siempre, traidores nunca! ¡De frente, muerder! Plan de defensa y evacuación de los medios aéreos de la base aérea general en jefe, Rafael Urdaneta. En estos momentos, el comando de la defensa aérea integral activa despliegue vertical y horizontal. Luego, el comandante de la base aérea, Rafael Urdaneta, general de brigada Ronald Suárez Leal, recibe información directa desde las cónsulas del CODAI, posibles aeronaves incursoras, aproximando el área de alerta temprana. El comandante de la base aérea ejerce el comando y control. Da la orden de activación del sistema de alarma para una defensa total, dispersión vertical y horizontal de la flota de los K-8 de Nueve Caracorum. Despliegue de la defensa de punto y movilización inmediata de las patrullas de reacción y combates individuales que procederán a asegurar los cuatro puntos cardinales y garantizar la salida de aviones armados para el apoyo de fuego aéreo cercano. En este momento el personal técnico del grupo aéreo de operaciones especiales número 15 Procede inmediatamente a la movilización de los K8W a rampa militar Unidades móviles de la defensa aeroespacial a bordo de motos con islas en posición junto al SU-23 En proceso de despliegue súbico en completo del complejo Pechora con la estación La cobertura de hasta 32 kilómetros aéreas de defensa de punto En estos momentos observamos la entrada de 12 unidades motorizadas KLR-650 Cada una con dos ajustes para el misil antiaéreo IGLAS Estas tienen como misión en el plan de defensa y evacuación Prestar seguridad al espacio aéreo durante el desplazamiento de las aeronaves Es así, el personal de los pilotos de combate altamente calificado Ya encendiendo las turbinas los pilotos del grupo aéreo de operaciones especiales Luego proceden al taxeo y salen de los hangaretes Para dirigirse a bordo de la rampa y tomar la cabecera 21 de la base aérea Rafael Udaneta Es así el despegue inmediato garantizando la dispersión vertical A su vez la dispersión del resto de los aviones a nivel horizontal Para asegurar un posterior despegue 12 motos KLR-650 Cada una con dos ajustes para el misil antiaéreo IGLAS Dos sistemas antiaéreos ZU-23-30M-14 Asimismo el 196 Gada Capitán Juan José Márquez Unidad táctica perteneciente a la Brigada de Defensa Aérea Occidental Presenta la instalación del sistema antiaéreo ZU-23-30M-14 Sobre el camión táctico B-Bin Trucks Ambos adquiridos en revolución Esta adaptación le permite al sistema antiaéreo ser más versátil Y tener mayor movilidad sin perder su capacidad combativa Tiene un ángulo de tiro de aproximadamente 270 grados Y puede disparar en movimiento Esta adaptación puede hacerse también sobre vehículos tipo 350 Que posean una plataforma que permitan transportar todo su equipo Rugiendo como bravos y feroces dragones Las turbinas de los Jets K-8 se disponen a desplazarse por la pista Para atender a la amenaza que se aproxima Sistema de defensa aéreo espacial adquirido en revolución Para atender las necesidades básicas de la aviación militar venezolana Valientes pilotos, aguerridos, combatientes Siempre presentes y dispuestos a defender Si fuese necesario hasta con la misma vida La integridad de la nación Hemos decidido ser libres, seremos libres Independencia o nada En estos momentos escuchamos el rugir de las turbinas Potentes dragones de acero Que se disponen a defender la soberanía nacional El espacio aéreo venezolano puede sentirse seguro Toda vez que La destreza La disposición La gallardía De nuestros pilotos Pues una vez en el aire Se convierten en feroces defensores De la integridad De la nación El espacio aéreo venezolano Sagrado Espacio aéreo Vigilado Por siempre Por la aviación militar Venezolana Bolívar vive Chávez vive Revolución Más revolución Rugiendo Rugiendo como feroces dragones Los sistemas de defensa antiaérea K8 Se disponen Prestos A desplazarse Por la pista Para dar la exhibición Del poderío Y gallardía Que nuestros pilotos Mantienen Para la defensa integral De nuestra nación Y la defensa De la soberanía nacional Y nuestro espacio aéreo Para las personas Que se incorporan A esta hora De la programación De venezolana De televisión Vemos al presidente De la república Nicolás Maduro Moros Comandante en jefe De la fuerza armada Nacional Bolivariana Semao Supervisa a esta hora Los ejercicios militares Desde la base aérea general En jefe Rafael Urdaneta Ubicada En el estado Zulia Hace pocos momentos Para las personas Que se incorporan A la pantalla De venezolana De televisión Como realizaban El plan de defensa Y evacuación De los medios aéreos En esta base aérea Ubicada En el estado Zulia En estas prácticas Militares Participan Más de Cuatro mil Ciento veinte Integrantes De los componentes De la fuerza armada Nacional Bolivariana Con estas prácticas Militares Ha dicho el presidente Nicolás Maduro En reiteradas Ocasiones Que se refuerza El apresto Operacional Militar De una fuerza Armada Que cuenta Con una capacidad Operativa De combate Y de defensa También podemos Recordar Que hace más De doscientos años Fueron las fuerzas Venezolanas Comandadas por El libertador Simón Bolívar Quienes libertaron A Venezuela Colombia Perú Bolivia Y Ecuador Y expulsaron Al imperio Español También ha mencionado Que se continúa Triunfando Con la paz En Venezuela Ante un intento De golpe de estado Y los planes Injerencistas Por parte Del autodenominado Grupo de Lima Que además Se ha ido Autodestruyendo Como lo ha señalado Recientemente El comandante En jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros Estos ejercicios Militares También están Contemplados En el plan De la patria 2019-2025 Para el fortalecimiento Del poder militar En Venezuela Razón por la que El jefe de estado Ha indicado Que se debe Arrancar Este año En el marco De la conmemoración Del bicentenario Del congreso De angostura Podemos observar A través De las pantallas De venezolana De televisión Que se considera Que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Tiene que verlos En los escenarios De la integridad Territorial Y ha mencionado En reiteradas ocasiones El comandante En jefe Del cuerpo Castrense Que se debe Garantizar Los derechos Constitucionales Y la vida Democrática Al país A esta hora Le damos la bienvenida A nuestra compañera Nayib Molina Del sistema Bolivariano De comunicación E información Que se une A esta transmisión Conjunta Con Vive Occidente Los saludamos A todos Desde el estado Zulia Justamente De la base aérea Como lo comentaba Nuestra compañera De venezolana De televisión Enni Ángeles De la base aérea Rafael Urdaneta El comandante En jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Se encuentra Saludando Al alto mando Militar Que se vino Acá A la base aérea Rafael Urdaneta Justamente También está Acompañado Por el gobernador Del estado Zulia Omar Prieto Fernández Quien también Está haciendo Acto De presencia En esta Actividad En esta Actividad Donde Se encuentra El comandante De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Veíamos nosotros Una Una Activación Una Demostración De lo que son Lo que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Justamente Haciendo esta Demostración Patria sigue Independencia Y patria Socialista Viviremos Y venceremos El sol De Venezuela Nace en el Esequibo Nace en el Esequibo Buenas tardes Mi comandante En jefe Permiso para Hablar con usted Buenas tardes Adelante Le participo Nos encontramos Cuatro mil Ciento veintes Combatientes Pertenecientes A la zona Operativa De defensa Integral Zulia Bolivarianos Antiimperialistas Y hoy más que nunca Profundamente Chavistas Entrenados Y adiestrados Listos A la espera De sus Instrucciones Para el combate Y defensa De la patria De Bolívar Y la patria De Chávez Leales Siempre Traidores Nunca Muy bien Mande a discreción Por favor A discreción Buenas tardes A todos Estoy En tierra Zuliana En este sol Candente Y maravilloso Junto A los jefes Militares Nuestro General en jefe Vladimir Padrino Ministro del Poder Popular Para la Defensa El almirante En jefe Remigio Ceballos Comandante Estratégico Operacional Junto Al comandante De la región De defensa Integral Mayor General Zabarse Junto Al comandante De la zona De defensa Integral En unión Cívico Militar Al gobernador Legítimo Y constitucional Del estado Zulia Omar Prieto Autoridades Civiles Militares Estamos en marcha Estamos en combate Estamos en batalla Por la defensa Del honor De la dignidad De todo un país Y el honor Y el honor Y la dignidad De todo un país Está en este uniforme Que ustedes portan Ustedes llevan No solo las armas De la república Ustedes llevan La dignidad La moral Y el honor De una historia De 500 años Y ustedes Ahí de pie Donde están Soldados Soldadas Milicianos Milicianas Hombres y mujeres Del pueblo Llevan Como ejemplo El estandarte De lo que es El honor La moral El espíritu rebelde De una patria Que está en batalla En combate permanente Por la paz Estamos dando una batalla Histórica Sin comparación Hemos sido amenazados Por el imperio estadounidense Por el presidente De los Estados Unidos De Norteamérica El señor Donald Trump Ha dicho Que él Tiene preparada Una invasión militar Contra Venezuela Como que Venezuela No tuviera Quien la amara Como que Venezuela No tuviera Quien la defendiera Como que en Venezuela No hubiera patriotas Como que Venezuela No tuviera Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y pueblo Una bravuconada Más De los sectores Extremistas Que tienen el poder En la Casa Blanca En los Estados Unidos Una bravuconada Nada más Peligrosa Y uno se pregunta Y todos estos días Nos hemos preguntado Gobernador Querido líder Compañero Omar Prieto ¿Y cuál es la causa Vélico? Se dice en latín Causus Vélico ¿Cuál es la Causus Vélico? ¿Cuál es la Causa Bélica Para que el Presidente Del poder Imperial De Estados Unidos Amenace Militarmente A un país Pacífico Noble Como Venezuela Es que nosotros Tenemos armas De destrucción Masiva Aquí en el Zulia Es que nosotros Somos una amenaza Para los Estados Unidos Es que nosotros Tenemos una fuerza Militar Guerrerista Que va a invadir Otros países No La causa De la locura La causa Vélico Es el Petróleo Venezolano El oro Venezolano El gas Venezolano El agua Venezolana Los diamantes El aluminio El hierro La tierra La riqueza De nuestra patria Y nosotros Tenemos que Denunciar Ante el mundo Y que se levante Una gran ola De denuncia Mundial De solidaridad Con Venezuela Y que los Estados Unidos El pueblo De Estados Unidos La opinión Pública De Estados Unidos Derrote Y anule Las amenazas Militares De Donald Trump Con la verdad De Venezuela Pero como dice La Biblia A Dios Estamos rogando Y con el mazo Dando Denunciarlo Derrotarlo Política Diplomáticamente Anularlo Pero prepararnos Se los digo Como comandante En jefe Constitucional Que soy De nuestra Gloriosa Y heroica Fuerza Armada Nacional Bolivariana Si quieres La paz Prepárate Para defenderla Y Venezuela Quiere paz Tranquilidad Venezuela Quiere Trabajar Por su prosperidad Venezuela Quiere Prosperar Hacia un futuro Mejor Con el esfuerzo Y el trabajo De todos Y de todas Por eso Yo vengo A decirle A ustedes Soldados De la zona De defensa Integral Tenemos El concepto Estratégico Claro Tenemos La doctrina Militar Clara Ahora Hay que Ajustar Los planes Operativos Para defender Cada palmo Del territorio Nacional Si fuese Necesario Defenderlo Con las armas De la república Esa es la orden Son ustedes El escudo Del occidente Del país Por agua Por tierra Por aire El escudo Y tienen que garantizar Junto al pueblo Siempre Junto al pueblo En unión Cívico Militar Deben garantizar La soberanía La integridad Territorial Y el disfrute Pleno De los derechos Del pueblo En paz Quedemos los conceptos Claros Los valores Claros La doctrina Ahora vamos Señor Mayor General Zabarse Está usted al frente En la estructura Militar Del occidente Del país Señor Mayor General Comandante De la SODI Del Zulia Edilio Rodríguez Está usted al frente Del gran Estado Zulia Estén a la altura Del compromiso El domingo 10 de febrero Arrancan los ejercicios Militares Del 10 al 15 De febrero En homenaje A los 200 años De angostura En homenaje A Bolívar Y debemos Afinar Cada pieza De la gran Maquinaria Militar De defensa De Venezuela La defensa Territorial La defensa Marítima La defensa De los ríos La defensa De las ciudades De los pueblos La defensa Del aire Hacer Del estado Zulia Y de la región Occidental Un estado Y una región Inexpugnable En las circunstancias Que nos toque Por eso Tiene razón El viejo adagio Si quieres La paz Prepara Tus fuerzas Militares Prepara Tus fuerzas Populares Para que te respeten Y para que ganes La paz He allí El meollo La unión La cohesión Y la lealtad De toda la fuerza Armada nacional Bolivariana La unión La moral Y la cohesión La lealtad Absoluto Del ejército Bolivariano La unión La lealtad La disciplina Y la cohesión De la armada Bolivariana La unión La cohesión La lealtad De la aviación Militar Bolivariana La unión La lealtad La disciplina La coherencia Y la cohesión De la guardia Nacional Bolivariana Y la unión Y el despliegue Operativo De la milicia Nacional Bolivariana Como un todo Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y milicia Nacional Bolivariana Como un todo En un solo plan Una sola estrategia Una sola visión Unida por el corazón El corazón Del pueblo Que somos Así que estamos En batalla Tiempos de historia Estamos viviendo Y Venezuela Está dando el ejemplo La batalla Que estamos dando Por Venezuela No solo Es por nosotros No solo Es por la democracia La constitución Venezolana No solo Es por la libertad Y la independencia No solo Es contra el Colonialismo Que nos quiere Volver a esclavizar La batalla De Venezuela Es la batalla Por la humanidad Por el respeto Por el respeto Al derecho internacional A los valores De un mundo Multipolar Al sistema De Naciones Unidas Es una batalla De dignidad Por la humanidad Si Venezuela Cae Y nos esclavizan Nuevamente Caerá El resto De los pueblos Del mundo Si Venezuela Avanza de pie Y Venezuela Vence Vencerá La causa De la humanidad Es ahí El meollo De la batalla Que estamos dando Gigantesca Histórica Y la llevamos Aquí en el pecho La llevamos De pie Con honor Quiero hoy Saludar Y celebrar La realización De la reunión En Montevideo De los gobiernos De México Uruguay Y los 14 gobiernos Del Caribe Del Caricom La primera reunión Para ayudar Y propiciar Un diálogo Por la paz En Venezuela Ha sido Todo un éxito Y ratifico Todo el respaldo Al plan De las cuatro fases Que está proponiendo El mecanismo De Montevideo Integrado Por el gobierno De México Uruguay Y los 14 gobiernos Del Caribe Más Bolivia Anuncio El respaldo Absoluto Del gobierno De Venezuela A todos los pasos E iniciativas De facilitación Del diálogo Y estamos listos Y preparados Para participar En un proceso De diálogo Soberano Constitucional Para la búsqueda De una agenda Nacional De acuerdos De paz De entendimiento Por eso digo Y ratifico Señores oficiales Señoras oficiales Por eso digo Y ratifico Soldados Y soldadas De la patria Milicianos Y milicianas Por eso digo Y ratifico Adiós rogando Con el diálogo El entendimiento La diplomacia La alta política La paz Adiós rogando Y con el mazo Dando Con los fusiles Aceitados Para defender La soberanía Territorial Donde nos toque Cuando nos toque Y estar preparados Estar preparados Muchachos y muchachas Bajo este sol Bajo este cielo Iluminado Bajo este resplandor Permanente Del Zulia Les ratifico Mi agradecimiento Por su disciplina Su obediencia Su subordinación Permanente Su lealtad Su lealtad Ha surgido Una consigna Desde el corazón Desde el estómago De los cuarteles Y las unidades militares Y esa consigna Corre hoy Por los campos Por las ciudades Por el pueblo De Venezuela Y esa consigna Lo dice todo Frente al imperialismo Desesperado Recientemente Recientemente Hoy Otra vez El consejero De seguridad De la Casa Blanca John Bolton Vuelve a llamar A los militares Venezolanos A dar un golpe De estado A desconocer La constitución Y a ponerse Al servicio De la Casa Blanca Y de Donald Trump Yo les digo ¿Dónde está El comandante En jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? En la Casa Blanca ¿Quién es El comandante En jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Donald Trump ¿Dónde está El mando La moral El espíritu Y el legado De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? En Washington Es John Bolton Jefe militar Venezolano Por eso A John Bolton Vamos a decirle Lo que es El pensamiento La doctrina Y la fuerza moral De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Escúchalo bien John Bolton Aquí está la respuesta De la Fuerza Armada A tus llamados Golpistas Con mucha fuerza Digamos La consigna Leales siempre Que se escuche En Washington Leales siempre Que viva La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Chávez vive Independencia Y Patria Socialista Leales siempre Leales siempre Muchas gracias muchachos Para adelante Con mucho amor Con mucha fuerza La victoria Nos pertenece La victoria es nuestra Muchas gracias muchachos Para la bomba Para la bomba Proceder La bomba La bomba La bomba La bomba La bomba De México y Uruguay Realizada este miércoles Y de los 14 gobiernos Del CARICOM Para tocar el tema De Venezuela Por lo que ratificó Todo su respaldo A todos los pasos E iniciativas De facilización De diálogo Ha mencionado El presidente De la república Está abierto Para el diálogo Y para la búsqueda De una agenda Nacional Para el entendimiento De la soberanía Y de la paz De Venezuela El comandante En jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros También ha mencionado Que estamos En tiempo De historia Estamos en batallas Y Venezuela Está dando El ejemplo De paz No solo por la democracia De Venezuela Sino por la humanidad Por el respeto Al derecho internacional Y al sistema De Naciones Unidas También Ha anunciado El presidente De la república Y comandante En jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros Que todos los soldados De la zona Operativa De defensa Integral Están preparados Pero deben Ajustar los planes Operativos Vamos a empezar Hctoral Tornos Los Tornos Tornos No solo por la